Este lunes, de manera casi sorpresiva, el Ministerio de Salud anunció que 16 comunas de la región de Los Lagos salen del confinamiento y avanzan a la fase 2 del plan Paso a Paso. La noticia fue bien recibida por los alcaldes y gremios del comercio y turismo de las zonas afectadas. El Minsal justificó la determinación por la significativa caída en el número de contagios. La Armada inició este lunes un sumario para determinar las razones del hundimiento de un catamarán que se utilizaba para el transporte de trabajadores que se desempeñan en la construcción del puente Canal de Chacao. El catamarán Torna Galeones, cuyos cuatro tripulantes escaparon con vida, se hundió tras colisionar con la pila de uno de los muelles provisionales que se utilizan para la obra. Impacto ha causado a nivel nacional la difusión de un video en el que se ve a un menor de edad, no mayor de ocho años, presuntamente robando un notebook desde un local comercial de la comuna de Puerto Montt. El Sename anunció que presentará una cadilla por hecho contra quienes resultan responsables de la utilización del niño para cometer un ilícito. El Tribunal Electoral de la Región de Los Lagos rechazó la solicitud de destitución en contra del alcalde de Puerto Varas Ramón Bahamonde por notable abandono de deberes. Cinco concejales de la comuna habían presentado la demanda acusando a Bahamonde de presuntas irregularidades, las que fueron descartadas por el tribunal.